¿Cuándo no está? ¿Tienes algo que se ve? ¿Hay algo que se ve? Templo Voodoo Sonando sabroso como Bucalú Nadie de nadie pa' meterte con mi crew Y si lo haces, lo metemos al Kunzul 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 Le metemos al Kunzul 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 Le metemos al Kunzul 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 Si te metes con mi crew Kunzul 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 Le metemos al Kunzul Demas que nos tiren, miren, nos caemos en sus trampas Ya sabe que por la calle, mira, mi nombre se levanta La habilidad de tanta alba, tima no aguanta, se arranca Cuando el motor le suelta al ranta, tan, 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 tan No son tan buenos, manda a las selectas, siente como la quema Las guiales con los manes, miren, le sueltan al freno Su quemo, pero en el ratamos fin chilenos Oh, ya no pueden controlar, miren la habilidad, eh Aneterraga en el área, si oh, ya no pueden controlar Miren la habilidad, eh, aneterraga en el área Kunzu, 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 le metemos al Kunzu Kunzu, 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 Kunzu Le metemos al Kunzu, 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 Kunzu Si te metes con mi crew, Kunzu, 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 Kunzu Le metemos al Kunzu Coma bumbos y penas, nota ponte y comienza Me breba y me traca, me traca, centra Y las sin ajustan, todo es mal Que esas manes de la raga está matándola La liga, dale prosiga Que esto es el comienzo del fin y olvidar Somos el quilombo, esto del party, el niga Vamos, date vuelta que esto es puro killa Son las tres en el party Paul y tu mari Muevese, fucking punani Para que sepan que maneja tu tiny Puro perreo, puro meniaini Puta, el paco, vente a vacilar Mano, mano pa' arriba con el ragatán Si tú tienes problemas conmigo, mi man Mano, mano pa' arriba, this just began Govan, ya no pueden controlar Miren la habilidad de manes de la raga en el área Ocho, 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 conmigo, 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 Welcome to the Raga. Charlie Spinks!